¿Qué es la diferencia entre Mercado Libre y Mercado Regulado? Comentar la diferencia entre Mercado Libre y Mercado Regulado. Las diferencias entre ellos son que en Mercado Libre están todas las comercializadoras, pero en Mercado Regulado solo pueden entrar unas pocas. En el mercado eléctrico actual hay ocho comercializadoras que tienen acceso al Mercado Libre. Hay que cumplir unos requisitos que solo cumplen las grandes. ¿Qué ocurre en el Libre? Pues que son las propias empresas las que ponen los precios. Digamos que no está tan regulado por el gobierno. Hay una parte regulada, pero la intervención del gobierno en este caso es menor. Y luego que no pueden ofrecer bono social. Otra cosa que pasa en Mercado Libre es que los precios generalmente son más estables. Lo que se hace normalmente es que las comercializadoras compran la energía y establecen precios para un periodo X de tiempo. Entonces, son unos precios más estables, pero en situación normal son precios algo más caros que en Mercado Regulado. Bueno, comentar que las personas vulnerables que tienen acceso al bono social sí o sí tienen que contratar el bono social teniendo un contrato en Mercado Regulado. ¿Qué personas tienen acceso al bono social? Antes de que hubiese estos vaivenes del mercado, la normativa decía que las personas vulnerables podían acceder a un 25% de descuento a través del bono social. Según han ido ocurriendo subidas de precios y el mercado se ha descontrolado, el gobierno cambió la regulación, pasó a las vulnerables a un 60% de descuento a través del bono social y eso hace nada, unos días se ha subido de nuevo, se ha pasado a 65%. Las personas vulnerables severas antes tenían acceso a un 40% de descuento, pasó en una siguiente regulación a un 70% de descuento y la última regulación, la más reciente, ha subido ese descuento hasta el 80%. Y bueno, se han introducido nuevos cambios y digamos que se ha abierto un poco el abanico para que puedan acceder más personas a ese bono social. Por último, comentar que el mercado regulado, lo que ocurre con él es que marca los precios día a día, hora a hora. No es como el libre, que la comercializadora compra la energía o establece un precio estable. En el regulado se va marcando hora a hora, día a día y luego lo que te llega a la factura es un cómputo de lo que ha pasado durante el mes. ¿Qué ocurre con eso? Pues que se actualiza más rápido el regulado. Entonces, cuando hay bajadas de precio, quienes están en regulado lo notan antes, pero cuando hay subidas de precio también. Ahora vamos con la factura eléctrica. Vamos a ver un poco los conceptos que aparecen en una factura, un poquito más en detalle. Entonces, el primer concepto que vemos son los datos de facturación. Uno de los bloques principales es el de los datos de facturación, donde nos aparece el periodo de facturación, datos así más generales. Luego tenemos otro apartado con los datos del contrato y de la persona titular. Y luego hay otro apartado que corresponde a los datos del suministro, donde nos dice, por ejemplo, qué potencia tenemos contratada, el número CUPS. Sería el homólogo a nuestro DNI para un contrato eléctrico. Un suministro eléctrico tiene un número único, que es el número CUPS. Esto ocurre tanto para electricidad como para el gas. Luego tenemos, si vamos a la segunda parte de la factura, normalmente está en la segunda página, ya entramos un poco en el meollo de la factura, donde vamos a ver los datos reales de lo que se nos está facturando. Entonces, muy importante saber que en una factura eléctrica hay dos apartados principales. Uno es lo que decimos, el término fijo le llamamos, que es el término de potencia. ¿Qué ocurre con la potencia? Pues que a mayor potencia contratada, más cosas podemos conectar al mismo tiempo, pero también más vamos a pagar en el fijo de factura. Porque lo que se nos factura tiene en cuenta lo contratado, los días de factura y el precio que la compañía le haya puesto a esa potencia. Entonces, si tú haces 30 días por 3 kilovatios por el precio X, no es lo mismo que sea por 3 que que sea por 6 kilovatios contratados. Entonces, eso nos va a afectar al fijo. Y luego tenemos lo que llamamos el término variable, que corresponde a la energía, a lo que consumimos. Esto ya no es la capacidad del suministro. Es variable porque en función de cuántas cosas conectemos durante un mes, pues vamos a pagar más o menos por esta parte de consumo. El famoso tope del gas nos ha traído un nuevo concepto en factura, que no aparece todavía en todas las facturas, pero poco a poco irá apareciendo en todas, o debería aparecer. Puede ser que aparezca como mecanismo de ajuste del gas o como hay en facturas que aparece como, yo no sé si aparece como regulación. Bueno, cada comercializadora lo pone de una manera, pero si veis un concepto que se os suma a lo que tenéis contratado y que no es un servicio adicional, por ejemplo, un servicio de seguro o algo así, un concepto que tiene en cuenta el consumo y que se os suma a lo que habéis consumido antes, es el mecanismo del gas. ¿Por qué entró en vigor el mecanismo de ajuste del gas? Pues porque, bueno, como sabéis, en abril se dio muchas vueltas al tema de la excepción ibérica, como Portugal y el Estado español querían buscar poner un tope al gas porque tenemos un mercado marginalista, que es lo que ha explicado Oyer antes. ¿Qué estaba pasando? Pues que el precio del gas muchas veces, o sea, digamos, el precio del gas no, el gas era la última tecnología que entraba con un precio muy alto y marcaba el precio de la electricidad en el mercado eléctrico. Entonces, pues se dijo, bueno, vamos a ponerle un tope a ese precio del gas y así el precio de la electricidad no sube tanto, aunque entre, digamos, en las subastas no va a subir tanto. Eso pasó en abril y el 15 de junio entró en vigor el tope del gas y al mismo tiempo se estableció el mecanismo de ajuste del gas. ¿Qué es esto del mecanismo de ajuste? Pues cuando se entró en vigor el tope del gas hubo productores, principalmente los productores que utilizan gas para generar electricidad, dijeron, ¿cómo? Que yo voy a comprar el gas a un precio muy caro para generar mi electricidad y luego no puedo repercutirlo en el precio. ¿Quién me va a compensar esta diferencia? Entonces, la solución que se buscó fue este mecanismo de ajuste, que lo que se determinó fue que se iba a repartir entre todos los contratos de suministro y se iba a pagar entre todas las personas consumidoras con algunas excepciones. Digamos que algunas excepciones que algunos de los contratos quedaron fuera, principalmente comercializadoras que ya tenían comprada energía antes de abril, pues no tenían por qué repercutir ese mecanismo del gas. Entonces, durante los primeros meses, pues digamos que no ha estado tan repartido. Bueno, hemos hablado de los impuestos. Una cosa que no hemos comentado de los impuestos es que la factura eléctrica tiene una peculiaridad que se ve poco y que es llamativa, que es que se aplica un impuesto sobre otro. El IVA se aplica sobre el impuesto eléctrico, que es algo que no tiene mucha lógica que ocurra, pero es algo que ocurre en factura eléctrica. Por último, en el apartado servicios, digamos que el término que más aparece en este apartado es lo que pagamos por el alquiler del contador. Está establecido mediante Real Decreto, en el BOE podéis ver, que si la compañía distribuidora te presta el contador, pues tú pagas un alquiler en todas tus facturas, vas a pagar un alquiler por ese contador. ¿Se puede tener contador propio? Sí. En ese caso no pagarías ese alquiler, pero nuestra experiencia es que ni es sencillo poner un contador propio ni las distribuidoras lo suelen poner muy fácil. Luego, pues a la hora de hacer reparaciones, etc., se vuelve muy complejo el tema. Por eso la mayoría de gente tiene el contador de la distribuidora y paga un alquiler cada mes por ello. En este apartado de servicios es interesante también decir que hay compañías que aquí incluyen los servicios adicionales, que se ha comentado antes. Comentar que no son obligatorios y que muchas veces pasa que igual nos hacen una oferta y de mano de eso te dicen, y además te vamos a dar este servicio. Lo que a veces no nos dicen es que por ese servicio te van a cobrar X todos los meses y no son servicios obligatorios. Vamos a ir un poquito más con el detalle sobre la potencia. La potencia contratada nos dice cuántos aparatos podemos conectar al mismo tiempo. Una de las señales que nos puede decir si tenemos demasiada potencia contratada es que la luz no salte nunca. El contador tiene un dispositivo que hace que cuando superamos esa potencia contratada salte la luz en casa. Entonces, si la luz no salta nunca, puede ser un indicativo de que nos sobra potencia. Se puede cambiar la potencia. La normativa dice que se puede cambiar como máximo una vez al año. Y la distribuidora si la cambiamos, si la bajamos nos va a cobrar 10,94 euros. Si la subimos nos va a cobrar, siempre son más caras las subidas, la parte proporcional a lo que subamos. Pero las bajadas siempre cuestan 10,94 euros con el IVA incluido. Y comentar que por cada kilovatio que bajemos en nuestra factura el ahorro puede estar entre 40 y 60 euros anuales.